ok este es el vídeo número 393 del curso de proyectos de software que hicimos en el último vídeo básicamente tenemos un problema con obtener con la obtención del valor que hay en el combo box en esta región voy a señalar la idea está la aplicación aquí el momento de ingresar vehículo aquí no estando and define para el nombre del para el nombre del tipo de vehículo obtenemos and define desde este desde este intento el modo selección más arriba por aquí tipo vehículo que es el valor que se pasa como llave de este objeto a la función agregar vehículo tabla este valor tipo vehículo llega con el valor and define porque porque desde el select desde el select que hay en input options no se está obteniendo el valor correspondiente estoy hablando de este combo box ingresar vehículo voy a colocar aquí 3 tan de hoy buscar al momento de ingresar digamos aquí si le si seleccionamos escogemos bus damos clic en ok y bajo un poco sigue apareciendo sigue mostrando a undefined no el valor que seleccionamos en el combo box haré lo siguiente desde el código seleccionaré esta parte en listo ahora me dirijo a chat gpt por aquí estoy entrando a chat gpt tengo 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 este código que usa la librería que hace uso que hace uso uso de la librería suite alert to la propiedad input options me refiero a esta propiedad y recibe recibe como valor un objeto donde la llave representa el el contenido del aquí puedo decir del a ver como lo podría a del del atributo value del combo box del select y el valor lo que se muestra en el combo box en el select es el valor de la llave del objeto supongamos que tenemos estos valores tenemos este objeto para esa propiedad de input opción por aquí en esta overflow copiar este objeto apel todo en minúscula es la llave y es el contenido de la propiedad value del select coma mientras que apples la primera letra en mayúscula quedo mal escrito apples es el valor del es el valor que se muestra en el option en el en el elemento option del select para que quede más claro como puedo leer ese valor del de la etiqueta option seleccion después de que se da clic en el botón en el botón ok imagen adjunta adjuntaré la imagen estoy diciendo lo más descriptivo posible para ayudar a chat gpt entonces le damos aquí en ingresar vehículo escribamos esta placa ahí me dice que no existe seleccionó este ingresar este ahí se muestra todo el título de la ventana el select y el botón ok además del botón cancelar ok entonces ok entonces ahí está la imagen la imagen adjunta quiero que quiero que desde el código de javascript se pueda leer el contenido bus ok y voy a subir aquí este este que este prompt para leer el valor de la etiqueta option seleccionada después de que te da clic en el botón ok en suite alert to puedes utilizar la función then que proporciona suite alert to esto te permitirá acceder tanto al valor value seleccionando seleccionado como el texto que muestra inner text en la opción seleccionada a ver estos serían los options lo que se asigna la propiedad y input option ok tan 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 Están aquí, tipos, vehículos, options Es así de sencillo Bueno, realmente esta es en options En options Tan, tan, tan Value, tipo, vehículo ¿Dónde era que estábamos leyendo ese valor? Ok Esto lo voy a dejar así mientras tanto Esta parte la voy a quitar Esto también Ya sabemos que Resolve tiene el ID del option Perfecto Entonces acá podemos decir Cons Tipo vehículo Inclusive el mismo Copilot ya identifica esa parte Bien Entonces Yo creo que aquí ya debería funcionar Haré un commit Uso de la variable Options Para leer el tipo de vehículo El nombre Del tipo de vehículo Probaremos en el siguiente video Adiós